Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Norberto y en este video te quiero mostrar cómo vincular tu página de Facebook con tu WhatsApp. Para eso voy a dirigirme a mi página y dentro de mi página puedo observar que aparece un botón que falta configurar. Esto va a aparecer en todas las páginas que están recién creadas que aún no han configurado ese botón. Pero antes quiero ver la vista previa, cómo es que un usuario que no administra la página externa lo va a ver en mi página. En este caso solo aparece el botón de enviar mensaje. Y yo aquí también puedo agregar un botón de más información o el botón de mi WhatsApp. Que ahora voy a agregar esos dos botones, pero que esos dos botones dirijan el usuario o dirijan a los prospectos a mi WhatsApp. ¿Listo? Nuevamente voy a regresar para verlo como administrador. Ahora sí, para agregar este botón o editarlo, vamos a darle clic encima de este y luego vemos una gran cantidad de botones o de opciones. ¿Bien? Pero ahora te voy a explicar algunos de ellos, los más importantes, los cuales te van a ayudar a ti a que el usuario que esté en Facebook o que llegue a tu página, puede ser por publicidad, se va a ir a tu cuenta de WhatsApp. ¿Bien? Entonces el primer botón es seguir. En este caso no nos ayuda porque solamente va a aparecer el botón de seguir para que el miembro o el usuario que llega nuevo, al darle clic en ese botón, va a seguir la página. ¿Bien? En este caso no nos va a ayudar. Ver tarjeta de regalo, tampoco. Iniciar pedido, tampoco. En reservar, aún no. No nos va a ayudar en este caso. Por eso, obtener presupuesto en absoluto no nos va a ayudar en llamar solo si queremos que algún usuario, algún seguidor de Facebook, al llegar a nuestra página, nos contacte vía llamada a nuestro número telefónico, pero en este caso no lo vamos a hacer. ¿Ok? Ponte en contacto con nosotros, es una opción sí, porque al darle clic o al seleccionarlo, me solicita que ingrese un enlace de contacto. Y no te preocupes si no tienes una página web para que copies ese enlace y lo pegues justo en esta opción. Porque también puedes utilizar el enlace de tu WhatsApp. Si no sabes cómo crear un enlace de WhatsApp, no te preocupes que en unos minutos lo voy a crear. Bien, entonces voy a regresar. Cabe recordarte que es una opción válida. Voy a regresar. Y luego, también tenemos lo que es enviar mensaje, pero la página por automático ya designa este botón de Messenger. ¿Ok? También tenemos lo que es enviar mensaje de WhatsApp, que es una opción súper buena. Entonces, al darle clic, ¿qué va a hacer? Me va a solicitar que agregue mi número de teléfono y mi código de país. En este caso, por automático, por mi ubicación, por la página que ya está configurada, ya me ha seleccionado como Perú. Si tu país no aparece, solo le das un clic y ahí vas a poner el nombre. Por ejemplo, Colombia. Escribe Skol y aparece el país de Colombia. Bien, en este caso estoy en Perú. Y al frente vas a escribir tu número de celular. ¿Ok? Pero recordarte de que este número de celular debe de tener una cuenta de WhatsApp Business, no una cuenta de WhatsApp normal. Si no tienes WhatsApp Business, no te preocupes, porque más adelante voy a crear videos sobre esta aplicación de negocios. Bien, entonces, en este caso, aún no voy a hacer el registro, porque necesito explicarte algo más. Pero cabe recordarte que esta es una opción muy importante. ¿Ok? Fundamental. Te recomiendo de que elijas esto. Voy a regresar para seguir explicándote. Luego también tenemos la opción de que nos envíen correos. Esto nos ayuda para que nuestros prospectos quieran enviarnos algunas preguntas a nuestro correo, pero creo que ahora muy poco lo utilizan los correos. Esto no quiere decir de que no lo utilicen. Sí, pero el tiempo de revisión es muy corto. ¿Ok? Lo revisan una vez al día o de repente dos, tres veces a la semana. Entonces, pero WhatsApp sí están en cada momento. ¿Ok? También tenemos un botón de más información que aquí es también muy importante, porque nos solicita que agreguemos un enlace. Como te indiqué, este enlace también puede ser de tu WhatsApp y funciona muy bien. Voy a regresar un poco para seguir explicándote. También tenemos la opción de registrarte, de usar aplicación. En este caso, si tienes una aplicación, puedes utilizar este botón. También tenemos de jugar, que esto no tiene nada que ver con esto, de ver un video tampoco y de comprar. Bien, aquí en comprar también podemos nosotros elegir o agregar el enlace de nuestro WhatsApp sin ningún problema, porque al agregar enlaces, la página de Facebook lo va a interpretar como un sitio web. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el mejor de todos estos? Si yo quiero vender. Para mí, elijo yo comprar. ¿Ok? Si tú quieres agregar el botón de WhatsApp, seleccionas enviar mensaje de WhatsApp y agregas tu código de país más tu número, así como estás viendo ahora. Luego le das enviar código y estás pendiente a tu WhatsApp porque te va a llegar un código. Y ese código tienes que digitarlo, porque después de hacer este paso, te va a aparecer unas casillas para que ingreses el código. En este caso no lo voy a hacer porque aún no tengo otros dispositivos que tengan el WhatsApp Business libre para otra página. Este número de WhatsApp ya está con otras páginas. Entonces, no puedo mezclar muchas páginas con el mismo número de WhatsApp de negocio. Bien. Entonces, para hacer esto, lo que voy a hacer es darle en el botón de comprar y aquí voy a agregar lo que es un enlace. Aquí se me va a permitir agregar ese número. Entonces, ¿qué voy a hacer para agregar un enlace o cómo crear un enlace de WhatsApp Business? Nos vamos a ir a una página que se llama Generador de Enlaces. Vamos a copiar nuestro número. Antes vamos a poner nuestro código, como estás viendo. Y luego vamos a agregar lo que es un mensaje personalizado. Yo siempre recomiendo esta opción porque de esa forma yo ya conozco desde qué página está llegando este mensaje o desde qué enlace me está llegando para así poder enviarle la información necesaria y la más adecuada hacia ese prospecto. Bien. Una vez que ya agregue estos dos datos muy importantes, le voy a dar clic en Generar Enlace. Luego vamos a copiar el link. Aquí quiero hacer una aclaración porque no vamos a cortar este enlace. Bien. Es decir, no lo vamos a hacer más pequeño porque lo vamos a agregar en un botón y este enlace no va a ser visible hacia el público. ¿Ok? Solamente se va a dar visible el botón. Vamos a copiar el enlace y tenemos que verificar que al frente esté un check verde como que indicando que está correcto. Luego le damos en Guardar y listo. Bien. Esperamos un poquito para que se actualice. Y por acá nos notifica que ya se agregó. ¿Ok? Ahora vamos a comprobarlo cómo se visualiza hacia nuestro público. Le damos clic en esta opción. Seleccionamos el perfil. Ahí tenemos la vista previa. Cómo es que se va a ver el botón de Comprar. Pero este botón de Comprar al momento que el usuario le dé clic le va a llevar directo a mi WhatsApp. Como te indiqué también puedes agregar el botón de más información, de registrarte. Pero este botón se relaciona más con lo que estoy realizando en esta página. También tenemos lo que es el botón de Enviar mensaje. Es decir, hay dos botones de contacto. Uno, Enviar mensaje. Y el otro de Comprar. Que si yo doy clic, ¿qué va a pasar? Pues me va a llevar directo a mi WhatsApp. Bien. Entonces, ahí está el mensaje personalizado. Nada más, al darle clic otra vez en Continuar el chat, ya se comunica en directo con mi persona. Y así es como tú puedes lo que es configurar o vincular tu página de Facebook con tu cuenta de WhatsApp. Y este video está llegando a su fin. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que puedas suscribirte al canal. A que puedas activar la campanita de notificaciones. Y sobre todo, que me dejes un enorme comentario. Conmigo hacía hasta acá. Espero que te encuentres bien, que es lo más importante. Y nos vemos en el siguiente video. Chau.